Estoy sorprendido porque veo a peledeístas que defendían con ahínco los préstamos y ahora lo están criticando y veo a perremeístas que también criticaban con vehemencia los préstamos y ahora o lo defienden o hacen mutis, como es el caso digamos de la más emblemática de la querida Farideh Raful que de repente ahora en menos de una semana el gobierno ha cogido 3.800 millones de dólares más 500, eso te da 4.300 millones de dólares en una semana, lo que no hacía un año, sin embargo le están encontrando la razón. Hay excusas ahora para coger prestado, a pesar de que ya no se está hablando del 50%, sino que ya el ministro de Hacienda pronosticó que para finales del 21 la deuda pública podría estar representando el 59%, el 59%, bien, ¿qué pasa? Pero en realidad son el 60 y pico, pero hablamos, oye, ¿de qué hablamos? De la deuda pública no financiera, el 59%, pero si le sumamos la financiera, entonces llegamos al 65%. ¿Qué pasa? Que muchos, ahora defendiendo la política de endeudamiento, han dicho, han hecho una especie de comparación de lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Japón, lo que pasa en varias economías desarrolladas. Lo primero que no es lo mismo, porque la capacidad de pago de esas economías es muy superior, porque la capacidad de producción de esas economías es muy superior. Segundo, porque la presión fiscal de esas economías es muy superior, pero especialmente, especialmente, no es lo mismo, porque aquí la tasa de interés de los préstamos internacionales oscila entre, bueno, ahora fue bajita, un 4.75%, pero generalmente oscila en un 7, un 8, un 9, un 10%. Entonces, hay una tasa de interés fuerte. ¿Qué pasa con los préstamos que cogen esos países desarrollados? Oh, primero, por ejemplo, la de Japón, que es una de las deudas más elevadas, pero es una deuda nacional, no es contenedores internacionales, es nacional. Y segundo, son tasas que rondan entre el 1.5% al 0.5% por debajo de 1. Entonces, evidentemente, que es una tasa de interés a largo plazo, que se le hace muy manejable a esos países. Entonces, las condiciones de esos préstamos son muy diferentes. Tasa de interés extremadamente baja. La mayoría, préstamos nacionales y a muy largo plazo. Incluso, incluso, la razón por la que hay oportunidades de préstamos a los países como nosotros es precisamente porque esos inversionistas cogen una parte de sus recursos que utilizan para colocarlos en los mercados financieros y una parte haciendo lo que se llama no poner todos los huevos en una misma canasta. Y entonces, una parte que para ellos es ínfima, lo colocan en la República Dominicana y en países como la República Dominicana de mediano crecimiento por la sencilla razón de que se cogen el riesgo de colocarlo aquí porque los intereses son más elevados y así pueden ganar más dinero. Lo hacen incluso a, además de tasas de interés mucho más elevadas, también generalmente a corto y mediano plazo. Que tengo que reconocer que la última fue a 12 años, más o menos a largo plazo y a una tasa de interés más o menos buena. Pero eso es porque ahora mismo en los países desarrollados la tasa de interés es prácticamente cero, prácticamente cero y esta es una deuda soberana. Entonces, no es cierto que la política de endeudamiento que estamos llevando es buena y mucho menos cuando la comparación es con un país desarrollado como Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Pero esas posiciones, esas reacciones que usted está esperando, que usted no le ha dado tiempo. Dele tiempo, claro, dele tiempo. Pero Freire no daba tiempo. Freire no daba tiempo, Freire desde que había un préstamo funda. No, han tenido mucho trabajo en el Senado. Pero ella... Y ahora aún más porque ella va a estar ocupada, va a estar haciendo las entrevistas, las evaluaciones a los que están aspirando a la Junta. Doctor, usted sabe muy bien. Y ahora viene otro tema en debate, que es lo de la segunda mayoría del Senado. Es cierto, pero ella, cada vez que había un préstamo, ella se paraba. Había tiempo para ello. Y discursaba. Vámonos a pausa, regresamos en breve con más del contenido de Diálogo Urgente.